Todos y luego se le descubran casos de lavado de dinero. No es tampoco casualidad que Petróleos de Venezuela no haya entregado un solo estado financiero desde el año 2003 para saber cuánto dinero le ha dado a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua o a Cuba. ¿Escuchaste? Aprender volando con Gloria Álvarez. Por Sol, la más interactiva. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor. Cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. Teruño encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida. Algarabía y ponche en el colmado. Y la tristeza siempre detenida. En un tabón de música, tabaco y ron. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor. Corazón de ley que se desvive. Día y noche con Radio Al Sol. Radio Fit llega a ti gracias a Banco BHD León, Claro, Esbel, ARS CIMAC, Doctora Bel González, Carnet, Pedro Andújar y Asociados, Corredores de Seguros y Gold's Gym. Buenas tardes, República Dominicana. Dos en punto de la tarde como cada sábado para llevarte el mejor contenido de salud de la República Dominicana en esta que es tu revista especializada Radio Fit por más de 12 años en tu radio. Hoy pues tenemos una consulta sumamente especial y lo digo verdaderamente porque será de doble vía. Vamos a estar tocando un tema muy importante y es que no solamente pensamos en la salud de nosotros, de los humanos, sino que pensamos en, por supuesto, nuestros mejores amigos de la casa, las mascotas. Vamos a hablar de la salud, la prevención para los animales y sobre todo vamos a hablar del tema de qué tan posible es que una persona se pueda contagiar de coronavirus a través de un perro, un gato, una mascota. ¿Es posible esto? Vamos a aclararlo en el día de hoy porque hay muchas personas que tienen dudas al respecto. Así que sean todos bienvenidos a Radio Fit y vamos inmediatamente a una brevísima pausa para entrar en contacto con todos ustedes. Vamos a compartir más adelante los contactos en cabina para que puedan hacer sus preguntas inmediatamente. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. Escuchas Radio Fit. ARS CIMAC Doctor Abel González. Más de 40 años brindando salud y bienestar a los dominicanos. Con nuestra amplia gama de productos Plan Básico, Planes Complementarios y Planes Voluntarios. Para más información, visítenos en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional, así como nuestra página web y redes sociales como ars CIMAC RD o llámanos al 809-685-7940. Te esperamos en nuestra oficina principal, ubicada en la Avenida Bolívar 822 La Esperilla, Santo Domingo. ARS CIMAC Doctor Abel González. Este espacio publicitario pertenecía al Banco BH de León, pero decidieron cedérselo a negocios con grandes propósitos para que puedan anunciar gratuitamente sus ofertas de productos y servicios. Entra ahora a open.bhdeleon.com.bo para que compres tus embutidos de calidad por Altamesa RD, para que las tardes de tus hijos se llenen de música con clases de guitarra Billy o lleves el supermercado a la puerta de tu casa con Super Truck. Para ver estas y otras oportunidades, visita open.bhdeleon.com.do El aceite de rosa de mosqueta es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel. Ayuda a la eliminación de manchas, cicatrices, ojeras, queloides, arrugas, estrías y muchas otras afecciones más en tu piel. El aceite de rosa mosqueta contiene ácidos esenciales omega-6, omega-3 y linoleico, antioxidantes, beta-carotenos y vitamina E y A. Es un antiarrugas natural, estimulando la producción de colágeno y elastina de la piel. Previene el envejecimiento prematuro de la piel, atenúa las arrugas ya existentes y mantiene la piel mucho más joven y firme. Para ver los resultados, usa solo el aceite rosa mosqueta de agar, el único orgánico y original. Búscalo en las principales farmacias del país. Para más información, llama al 809-227-0547 y 809-420-7964. No limites a tus clientes. Acepta todas las tarjetas del mercado y haz prosperar tu negocio. Afílate hoy a Carnet. Llámanos al 809-473-3200 o solicita tu afiliación en línea a www.carnet.com.do. Carnet nos une. ¿Necesitas sentirte bella y relajada? Te recomiendo visitar Doc's Beauty Lounge Nail Bar y Estética, donde podrás disfrutar de los más novedosos servicios y tratamientos para dejarte hermosa. Estamos en Acropolis Center Segundo Nivel. Para citas y conocer los servicios que tenemos en el área de uñas, cejas, maquillaje y estética, entra a nuestro Instagram, arroba Doc's Beauty Lounge. Sigue disfrutando de Radio Fit gracias a Esbel, Banco BH de León, Aceite Rosa Mosqueta de Agar y Ghost Gin. Todos los días y hasta el 31 de diciembre aprovecha un 20% de descuento en todos nuestros medicamentos y un 10% en órdenes a domicilio. Pagos en efectivo o tarjeta. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Nuestros amigos de Carnet nos cuentan que a través de su plataforma de soluciones de pago online podrás encontrar lo que necesitas para que tu negocio siga funcionando y puedas cobrarle a tus clientes de forma digital. Para más información pueden visitar su página web www.carnet.com.do o llamarlos al 809-473-3200. Tu negocio sigue funcionando con Carnet. Disfruta de Radio Fit gracias a Carnet. Fitness y salud en Radio Fit. Fitness y salud en Radio Fit y mucho más. Estamos de vuelta para entrar en materia con la consulta que tenemos en el día de hoy que será, bueno, será una consulta de doble vía porque tendremos aparte del tema de las mascotas que vamos a abordar inicialmente pues más adelante también estaremos hablando de cómo podemos tratar nuestra piel dado que por el tema de las famosas mascarillas que aquí tengo la mía y me la pongo pues mucha gente también ha generado algunas condiciones en la piel y queremos tomar sus preguntas y también abundar respecto a ellos. Vamos a compartirles líneas antes de introducir a nuestra invitada especial de hoy para que la gente que está en casita también pueda conectarse con nosotros. Julissa González. Claro que sí, Rey. Contentísima como todos los sábados de estar acá y obviamente con todos nuestros invitados compartiendo con el público aunque sea a través de las líneas y de las redes y les voy a compartir nuestros números para que aprovechen y hagan su consulta. Tenemos el 809-540-1065 que es nuestra línea local el 1-809-2165 para los que se encuentran en el interior del país y tenemos el 1-833-610-1065 para los que nos escuchan desde fuera y un saludito por ahí a la gente que nos escucha siempre desde fuera tenemos escuchas en Estados Unidos, en Europa también, Rey nos escuchan desde Holanda todos los sábados y nos reportan su sintonía así que nada, muchísimas gracias por estar ahí pendiente siempre estamos tratando de llevarle esa notita de salud que los ayude a mejorar sus vidas. Claro que sí, saludos a toda la gente en la comunidad internacional que se conecta con nosotros y ahí tienen los contactos también para hacer sus llamadas recuerden que es sin ningún cargo adicional. Bueno, recibimos a nuestra invitada ya es la doctora Aniluz Infante Lesrauri médico veterinaria, CEO de Pet Clinic República Dominicana donde tus mascotas están siempre en manos seguras y nosotros queremos traer esa opinión especializada aquí a la radio. Bienvenida, doctora. Hola, hola, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenida a Doc y yo estaba aquí haciendo unos asuntos técnicos entonces ya Rey se encargó de dar la introducción así que vamos con la materia de inmediato, doctora. Claro que sí. Primero, pienso que la doctora escogió la carrera ideal para ella porque ella es tan dulce y tiene tanta paciencia y tiene una personalidad perfecta para trabajar con nuestros peluditos. Doc, la primera pregunta va por el tema obviamente que está en el tapete y muchas personas con mucho estrés con las mascotas que si lo llevan a pasear se le puede pegar el COVID caminando o quizás el COVID que quede como se piensa algún virus ahí en el aire o en el piso parte de lo que es ese virus ¿es posible que nuestros perros, nuestros gatos o cualquier otro tipo de mascota nos puedan contagiar del COVID? Realmente, mira, eso es un tema como te diría, un poco abundante porque ¿qué sucede? Ahora mismo tú sabes que tenemos el brote de la pandemia del coronavirus y todo ese tipo de cosas Y hay uno nuevo supuestamente también Sí, así escuché Entonces, ¿qué sucede? Hay un tipo de coronavirus que sí se transmite a los perros pero no es el tipo de coronavirus que está afectando ahora mismo tiene una cepa distinta incluso ese coronavirus ha existido desde hace muchísimos años ¿Y se vacunan a los perros con eso? Claro que sí y se vacunan a los perros con eso igual como ha existido el parvovirus el distemper y pues todo ese tipo de enfermedades entonces la gente tiene mucha confusión porque entonces busquen internet coronavirus se le transmite a los perros y sale que sí Sale positivo porque es el otro tipo de coronavirus muchas veces no terminan de leer que no por ejemplo en otras informaciones que no se transmite porque es otro tipo de coronavirus o sea, como que entran de una vez y lo que le sale es sí y como que se enfrascan en eso o sea, no siguen investigando Y cuando llevan a vacunar al perro que le sale la factura vacuna de coronavirus uno dice caramba, pero la vacunaron con esto pero ¿será que le da? Entonces se queda esa falsa información Entonces uno lo que hace siempre en el consultorio o cuando los pacientes llaman y todo ese tipo de cosas pues uno siempre le explica que hay otro tipo de coronavirus con una cepa distinta que sí hay una vacuna que existe desde hace mucho tiempo y ese tipo de cosas entonces Pero eso no quita que hay otros animales salvajes como ha salido en las noticias que sí lo puedan transmitir como se habló o que se contagien entre ellos como los tigres en un zoológico no recuerdo en qué país No sé si recuerdan eso Sí, en Estados Unidos me parece que hubo un caso entre unos tigres que estaban en un zoológico Sí, incluso todavía eso está en investigación O sea, no está confirmado No está confirmado Exactamente Y se dijo en su momento que fue un cuidador que transmitió la enfermedad a los tigres Sí Y se dijo eso Sí, así en la noticia Pero tengo entendido que todavía está en investigación para determinar si realmente pues fue contagiado por un humano Y en el tema este de las ardillas Sí, dentro de las teorías del inicio como tal de la pandemia se entiende que fue que fue de origen animal a través de un murciélago Un murciélago supuestamente en China O sea, que se entiende que el origen es animal Entonces, por eso todavía hay más inquietudes Sí, pero hay recelo en esa parte Hablamos de los perros pero en este caso también incluimos a los gatos Es decir, también son susceptibles a este virus No 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 se pega al coronavirus a gatos ni nada Hánsters Qué bueno Tortuguitas pececitos O sea, que relax Porque realmente otra de las mascotas domésticas que más gustan por lo menos en nuestro país son los gatos Son los gatos Sí Yo soy gatuno La gente ama mucho A mí me encantan Los gatos Tú sabes que también con ese mismo tema como yo había mencionado Bueno, como le había ahorita comentado a Giselle llegan muchos pacientes alérgicos con el tema del coronavirus No propiamente por el coronavirus sino que la gente está muy asustada Muchos pacientes animales con alergias Con alergias Que los dueños le hacen de todo en la casa Exactamente Han llegado pacientes por ejemplo que le pasan wipes de esos que vienen que son que vienen como con cloro con las patas con la lava Pero casi lo macan No ha sido realmente fácil Y bueno, he visto personas también que le ponen mascarillas Sí También hay gente que le ponen mascarillas Sí, no lo he visto Han llegado Sí, sí Eso no Botas sí he visto Botas y zapatos para llevar a la paseada Pero eso más por chulería Incluso yo estaba el otro día en el mirador y parece que esa persona no consiguió unas como las botitas y tenía una fundita hecha Ay, pobrecito Oh my God Porque por ahí sudan ¿no? Por las patitas que ellos transpiran Claro, además no solamente eso El perrito estaba muy incómodo Imagínate tú con esa fundita ahí amarrada Y usted es loca por decirle tres cosas ¿verdad doctora? No puso Y la mascarilla Y la mascarilla me imagino porque los perros jadean o sea mantienen su Claro, si es incómodo para uno Claro Imagínate entonces para las mascotas muy incómodo realmente y difícil y tedioso Claro Pero definitivamente no hay ninguna evidencia científica de que se pueda contagiar por los animales o los animales domésticos o ya hay evidencia científica de que definitivamente no Ella dice que no se ha concluido Por ejemplo a ver si como que no entendí la pregunta Si es del coronavirus que ya le había mencionado De humanos El que tenemos ahora Ok Si es de ese de humanos no Todavía no hay estudios Si han salido en las noticias como ese del tigre y otros pero todavía no tienen como un estudio completo que sí afirme que de verdad se contagió Ni ninguno que lo descarte tampoco por completo Exacto Ni ninguno todavía pues hasta los estudios que tenemos que Sí pero creo que los casos que han salido en las noticias han sido realmente muy pocos Y sensacionalistas Exacto Y los de los tigres del zoológico es decir que realmente son casos muy puntuales Exacto Puntuales y aislados Exactamente Yéndonos con ese mismo tema salud doctora ya descartando el coronavirus ¿Cuáles son las enfermedades que pudieran pegarse a nosotros los humanos con un contacto inadecuado con la mascota? Por ejemplo cuando los niños y yo incluida nos damos besos con los perros muchos besos Dormimos con ellos le damos de nuestro vaso Bueno ustedes dirán que yo estoy un poco loca pero es que tengo una física en cara entonces básicamente si le doy agua de mi vaso le doy de lo que como que es muy malo Muy malo que se nos puede pegar y hay mucho miedo con los gatos y el tema de las mujeres esterilidad por el supuesto que siempre se le mencionaban a uno toxoplasmosis que siempre mi mamá me daba pela por eso pe ese perro que te va a dar toxoplasmosis que si el pelo del gato entra en tu nariz entonces ya tú devuelves estéril y ese tipo de cosas tienen fama de causar alergias ¿Cuáles realmente son las enfermedades que nos pueden transmitir? Generalmente estamos hablando de parasitosis son las que mayormente se transmite a nosotros los humanos ya diríamos una yardiasi una meba que son parásitos intestinales que generalmente se transmite por contacto directo al paciente ya sea que tú lo sacaste a pasear y lamió algo de algún que se yo una caquita de una hierba del piso lo que sea por ejemplo entonces así mismo el paciente empieza lo que es un proceso ya de proliferación y se va multiplicando el parásito el paciente se contagia entonces luego venimos nosotros que se yo le pasamos la mano él no pasó la lengüita nos comimos unas galletitas y lavamos la mano tal vez no la lavamos pero entendemos que todo está bien o sea que realmente sí pero el tema de la esterilidad y la toxoplasmosis no sé si lo estoy diciendo correcto toxoplasmosis o toxoplasmosis no es con X eso es cierto en cuanto a los gatos se refiere o los perros hay un riesgo y en algunas aves de que se pueda dar esta situación la toxoplasmosis mayormente hay muchos gatos que son portadores entonces como te diría el humano no siempre o sea no siempre se pega es decir como te puedo explicar esa parte por ejemplo tú sabes que el gatito es el que se baña generalmente el mismo el mismo no lo llevan a la veterinaria no se llevan los gatos veterinarios algunas personas lo llevan a la veterinaria hay otros que no que no lo llevan que lo que hacen es que ellos mismos dejan que su gatito hagan todo pues en la casa generalmente los que lo llevan pues son pocos diríamos que si tenemos por ejemplo en la clínica 30 pacientes 10 van de gatos son muchos 10 no pero 10 van a la clínica yo tenía una gato persa y la llevaba a la veterinaria a bañar incluso era me informaban en la veterinaria que era de los pocos gatos que se bañaban sin anestesia porque realmente desde que llegó a mis manos con dos meses yo acostumbraba a bañarla al inicio en mi casa porque era pequeñita pero luego al ser una gata persa creció bastante y tenía mucho pelo que había que secar luego y la llevaba siempre a la veterinaria que era blanca había que cuidar siempre ese pelo claro que si hay pacientes que necesitan incluso sus cuidados imagínate tú una gente bañar un gato persa con todo ese nudo grandísimo todo ese pelaje no lo secan bien se le enferma la piel o sea hay muchísimas cosas sin mencionar que el gato se pone histérico de agua cuando están pequeñitos que las uñas son cortitas pues uno resuelve pero luego esas uñas están bien largas nosotros siempre recomendamos desde que el paciente llegue pequeñito a la clínica a irlo acostumbrando que se van en la clínica entonces tenemos muchos pacientitos que si de eso por ejemplo que van allá que no hay que sedarlo se dejan bañar se dejan cortar las uñas o sea no le pasa nada al gato se puede bañar en cuanto a su salud se refiere no importa claro que si hay que bañarlo cortarle las uñas todo limpiarle sus oíditos todas esas cositas bueno pero volviendo a toxoplasmosis decía que hay pacientes o personas nosotros humanos que si pudiéramos tener cierta tendencia a que nos contagiemos de toxoplasmosis hay pacientes que si imagínate tú que el paciente sea portador de la toxoplasmosis que sucede el paciente animal el paciente animal en ese caso estamos refiriéndonos al gato y luego el gatito se baña se pasa la saliva por su pompisito de atrás y todo eso y por todas las otras áreas tú vienes le pasas la mano al gato y obviamente te puedes comer hasta un platanito y por ahí puede empezar lo que es un proceso de contacto a propósito de lo que acaba usted de mencionar que creo que es algo de las cosas que uno le inquieta el gato con esa misma costumbre de auto bañarse y pasar su lengua por todas partes si a nosotros también claro va donde uno aunque uno no quiera le pasa la lengüita y todas esas cosas tú sabes por ejemplo de lo mismo que me habías preguntado de lo de las enfermedades me llegan mucho pacientes que muchas veces tienen niños el paciente tiene una ameba vamos a referirnos a un perrito y los niños tienen mucho contacto directo no esperan que el paciente porque uno siempre le hace esa salvedad al propietario por ejemplo si un paciente tiene ameba hasta que no se recupera debe de estar un poquito alejado de los niños porque los niños a veces se le olvida se entra la mano en la boca y ese tipo de cosas pues esa también puede claro bueno doctora yo tuve una experiencia con eso y fue al revés mi niño pegó a la gata la toso perdón la ameba él sufría de amebas constantes dijo tuyos son terribles Juli sabrá Dios como bueno él se chupaba los dedos entonces se chupaba los dedos entiendo que así por eso siempre tenía ameba constantemente y la gata incluso tuvo un proceso tuvo un internamiento y todo eso a causa de la ameba y la única manera que se supone que se pudo haber pegado esa ameba porque ella no saliera de la casa fue porque el niño aquí el desastre era tu hijo no la mascota bueno lo que pasa es que es todavía sería un poco tremendo por la máquina mire y la toxoplasmosis se le vamos a decir se le puede notar o se le puede diagnosticar a uno de estos animales gatos perros tenemos pruebas por ejemplo no hay una manifestación clínica que digamos bueno el gato está enfermo de toxoplasmosis no generalmente son portadores y no le pasa nada hacen su vida normal simplemente y uno lo hace generalmente como para descartar y saber pero si uno toma todas las medidas higiénicas con el gato igual que con un peludito un perrito que tengamos yo entiendo que no hay ningún problema un paciente con toda su vacuna y todo al día pues puede dormir en cama con niños y todo los besitos a los perros si se le pueden dar un paciente sano si tengo gente que le dan un super beso vamos a hacer una breve pausa pero si me gustaría que me aclare la doctora es el tema de la los perros muestran su afecto así pasando la lengüita que la miendo a uno entonces que tan higiénico o no puede ser eso y también vamos a abrir las líneas cuando regresemos para que los amigos hagan sus preguntas no me importa que tan higiénico pueda ser ok antes de irnos a la pausa doctora brevemente un resumen dame un segundito Franklin donde está Pet Clinic cuáles servicios tienen y algo importante ahora para esta época tan complicada que estamos viviendo que tienen emergencia 24 horas cualquier urgencia tenemos a donde acudir y vamos a decir los servicios principales de ustedes y contacto perfecto en sucursales ok tenemos servicios en lo que son las sucursales Evaristo Morales Alma Rosa y Castellana lo que es emergencia lo realizamos siempre en la sucursal de Evaristo tenemos los teléfonos de contacto para emergencia 829-888-8884 y teléfono de las sucursales de Evaristo 809-475-3252 Alma Rosa 829-597-2205 y Castellana 809-636-5900 perfecto vamos a ir a la pausa y retornamos Aumenta tus probabilidades de ventas aceptando todas las tarjetas del mercado y haz prosperar tu negocio afíliate hoy a Carnet llámanos al 809-473-3200 o solicita tu afiliación en línea a www.carnet.com.do Carnet nos une En Claro celebramos nuestro 90 aniversario con increíbles ofertas en equipos móviles ven y disfruta de hasta un 90% de descuento en smartphones encuentra la marca y modelo de tu preferencia en tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro y llévatelos en cómodas cuotas aplica para móviles y planes seleccionados del 10 al 22 de noviembre o hasta agotar disponibilidad descubre todas las ofertas en Claro.com.do En Claro estamos para ti Este espacio publicitario pertenecía al Banco BH de León pero decidieron cedérselo a negocios con grandes propósitos para que puedan anunciar gratuitamente sus ofertas de productos y servicios Entra ahora a open.bhdeleon.com.do para que compres tus embutidos de calidad por Altamesa RD para que las tardes de tus hijos se llenen de música con clases de guitarra Billy o lleves el supermercado a la puerta de tu casa con Super Truck para ver estas y otras oportunidades visita open.bhdeleon.com.do la plataforma para negocios PYME del Banco BH de León ARS CIMAC Dr. Abel González Más de 40 años brindando salud y bienestar a los dominicanos con nuestra amplia gama de productos Plan Básico Planes Complementarios y Planes Voluntarios Para más información visítenos en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional así como nuestra página web y redes sociales como ars.cimac.rd o llámanos al 809-685-7940 te esperamos en nuestra oficina principal ubicada en la avenida Bolívar 822 La Esperilla Santo Domingo ARS CIMAC Dr. Abel González Para ti que cuando te decides nada puede detenerte tú que tienes una meta clara la de conseguir una mejor versión de ti mismo y sabes que no se trata solo de entrenar sino de hacerlo con los expertos Ven a Gold's Gym y forma parte de esta gran familia que con más de 50 años ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo a cambiar sus vidas cumplir sus metas y hacerse más fuertes Ven y comprueba el poder de la experiencia en Gold's Gym El aceite de rosa de mosqueta es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel Ayuda a la eliminación de manchas cicatrices ojeras queloides arrugas estrías y muchas otras afecciones más en tu piel Contiene ácidos esenciales omega 6 omega 3 y linoleico antioxidantes beta carotenos y vitamina E y A es un antiarrugas natural estimulando la producción de colágeno y elastina de la piel previene el envejecimiento prematuro de la piel atenúa las arrugas ya existentes y mantiene la piel mucho más joven y firme para ver los resultados usa solo el aceite rosa mosqueta de agar el único orgánico y original búscalo en las principales farmacias del país para más información llama al 809-227-0547 y 809-420-7964 Atención dueño de colmado salón de belleza ferretería supermercado aumenta tus ventas aceptando tarjetas y haz prosperar tu negocio ¿qué esperas? afíliate hoy a Carnet llámanos al 809-473-3200 o solicita tu afiliación en línea a www.carnet.com.do Carnet nos une Todos los días y hasta el 31 de diciembre aprovecha un 20% de descuento en todos nuestros medicamentos y un 10% en órdenes a domicilio pagos en efectivo o tarjeta Farmacia Medicar GBC la farmacia de todos los dominicanos Un seguro de hogar permite proteger el patrimonio ante cualquier contingencia Un seguro del hogar ofrece diversas coberturas que pueden ayudar en caso de un siniestro Dependiendo de la póliza el seguro de hogar cubre el edificio la construcción y lo que se encuentra en su interior como muebles enseres domésticos ropa joyas y artículos personales También protege contra robo rotura de cristales y responsabilidad civil La cobertura de daños por desastres naturales o accidentes incluye incendio terremoto huracanes granizo inundaciones entre otros Aún cuando se renta un inmueble es importante adquirir un seguro que cubra todas las pertenencias En Pedro Andújar y Asociados te ayudamos a estar un paso adelante Pedro Andújar y Asociados Corredores de Seguros ofrecemos servicios de intermediación y asesoría de todo tipo de seguros y fianzas en la República Dominicana Contamos además con una gran experiencia y estructura de servicio en las ramas de planes de vida y salud internacional de las mejores compañías de seguros especializadas en el mercado Para más información de nuestros servicios síguenos en Instagram arroba seguros Pedro Andújar en Facebook Pedro Andújar y Asociados SRL Corredores de Seguros y en Twitter arroba SeG Pedro Andújar Laboramos de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 5.30 de la tarde Contáctanos al 809-565-4413 y al WhatsApp 849-253-5157 Pedro Andújar y Asociados Corredores de Seguros Disfruta de Radio Fit Gracias a Pedro Andújar y Asociados Corredores de Seguros Los de regreso Radio Fit Consulta Especial hablando del tema de la salud de nuestras mascotas y si acaso existe alguna relación con la pandemia del coronavirus ya hemos visto que realmente no la mayoría de los casos pero ahora vamos a aclarar las inquietudes que tienen nuestros amigos en casita compartimos nuestras líneas el 809-540-1065 la gente que está en el distrito el 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos y el 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos cualquier parte del mundo Ok Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5 la más interactiva Sí señora ahí están los contactos y bueno seguimos conversando con nuestra doctora en el día de hoy Claro Bueno doc hay algo importante con el paso del tiempo todo vamos a decir se ha vuelto un poquito más sofisticado o llevamos más atención a los detalles antes yo recuerdo que uno tenía un perrito y los papás de uno no llevaban ningún perrito a veterinaria ni se le compraba comida especializada y no sé cuánto ¿Qué pasa cuando compramos una mascota o adoptamos una mascota que es lo correcto y no hacemos absolutamente nada se supone que hay que llevar un régimen ¿no? de vacunas y demás ¿cuáles son las consecuencias de simplemente tener la mascota y no hacerle nada nunca? Mira generalmente pasa mucho en consulta que la gente está muy emocionada compra una mascota a veces hasta de mil dólares y no le pone nada porque entiende que el perrito de la abuela de la tía de los tiempos de antes que ya está sano exacto que ya está sano que no se enferme entonces realmente ¿qué te digo? esos eran los tiempos de antes ahora mismo hay muchísimas enfermedades virales ¿qué te digo? muchísimas enfermedades virales como te mencioné muchísimas parasitosis que el paciente necesita cuidados incluso hay veces que el paciente se vacuna el primer año y se te puede enfermar un segundo o un tercer año porque tú no le pones la vacuna y muchas veces el propietario creo que yo lo vacuné ya nunca más lo vuelvo a vacunar y no es así cuando el paciente se te enferma o mejor dicho no cuando el paciente se te enferma sino la prevención sería tú llevarlo a la clínica inmediatamente tú compras el peludito llevarlo a la clínica para una consulta una evaluación física determinar si realmente está en condiciones óptimas se le realizan pruebas complementarias para determinar realmente si el paciente está bien porque muchas veces físicamente el paciente está bien tiene un pelo saludable se ve bonito y a veces está incubando cualquier proceso entonces eso es lo primero que se recomienda a partir de ahí el famoso parvovirus doctora que muchas veces se acaba con los cachorros el hepatitis lo mata sí, sí, sí por ejemplo hay muchísimas enfermedades virales como el parvovirus distemper y otras que son muy muy peligrosas que el paciente por ejemplo el primer año necesita cuatro dosis hay gente que le pone tres dosis y dice no, no se me va a enfermar y sí se han dado caso paciente con tres dosis se puede enfermar ¿por qué? porque el paciente todavía no tiene todos los anticuerpos necesarios que necesita en su organismo para crear una especie de barrera contra enfermedades virales entonces como que la gente muchas veces se desespera a veces lo lleva a la consulta lo chequea le pone la primera vacuna y no hace las demás cosas ¿cuáles son las indicadas en cuanto a primer año segundo año tercer año? el primer año siempre lo que se recomienda es en una primera cita después que hacemos sus estudios y su evaluación física y todo sale bien pues entonces ya se empieza el proceso de vacunación ¿cuáles serían las primeras? nosotros utilizamos allá en Pet Clinic lo que es la DHLPP más PVC esa te incluye como un combo de enfermedades que sí pueden afectar al cachorro ya desde sus 45 días que es como el parvovirus distempra adenovirus parainfluenza letospide hepatitis canina y coronavirus como la quíntuple que le ponemos a los bebés más o menos humanos exactamente entonces esa conlleva un refuerzo cada 21 días de una dosis hasta completar cuatro dosis a partir de ahí de esa última fecha pues sería el año igual así la bordetela y las demás por ejemplo los desparasitantes son cada tres meses la gente a veces ay pero ella yo se lo puse mi perrito no sale cada tres meses fija de por vida de por vida cada tres meses y hay otras vacunas que hay que repetir cada equis tiempo porque muchas veces terminamos esa primera batería de digamos de vacunas y no olvidamos de eso exactamente no inmediatamente ya pasa el efecto obviamente se disminuyen los anticuerpos y es un paciente que aunque tú le hayas puesto las primeras cuatro dosis el primer año que ya el segundo tercero cuatro y quinto años es una dosis se te puede enfermar entonces eso es lo que muchas veces la gente no entiende me llegan casos por ejemplo de la rabia vacunas de rabia ese es un tema que de verdad es sumamente delicado delicado y abundante y complicado se puede decir porque todo el mundo dice siempre mi perrito no sale mi perrito tal cosa entonces no se trata de que tu perrito no salga sino que nosotros salimos entonces nosotros no sabemos con qué persona tuvimos contacto en qué lugar tuvimos contacto que tal vez ahí pudo haber estado secuela del virus de algún paciente que tal vez fue de la calle le dio rabia o sea uno no sabe eso mismo pasa cuando ponemos las vacunas y se la pegan a los humanos que es lo peor del caso que por ejemplo ponemos las vacunas el paciente no sale de su casa solamente sale a la clínica veterinaria y a veces pasa que al paciente le puede dar un parvovirus y la gente de una vez si fue que yo lo lleve a la clínica no pero tu mamá y tu papá salen la mamá y el papá del peludito salen a trabajar salen a la calle uno puede llevar un problema a la casa exactamente igual parásitos por los zapatos y todo eso entonces es un tema que es un poco difícil Doc allá en Pet Clinic por cierto en Instagram para que puedan tener toda la información de sucursales horarios servicios tanto de peluquería como de ya la parte de consulta médica emergencias arroba Pet Clinic RD cuéntenos cómo ha visto usted incrementada la cantidad de pacientes ahora después de lo que ha sido este coronavirus esta pandemia cómo se ha visto incrementado el número de personas que está adquiriendo mascotas como una ayuda realmente es un número bien alto generalmente los perros ahora mismo están escasos están muy muy escasos y caros como hay mucha demanda exactamente mucha demanda pues los criadores o los que tal vez tienen una perrita que tuvo bebé pues lo venden un poquito más caro pero realmente tú sabes que por el tipo de situación el estrés y todo ese tipo de cosas que están pasando ahora mismo los seres humanos mucha gente lo está adquiriendo ya para ayuda emocional terapias compañía y sobre todo para los niños tú sabes que como los niños están encerrados en la casa es un tema o sea que usted usted ha visto usted ha visto que ha aumentado allá la cantidad de pacientes sí muchísimos clientes nos llaman que quieren que le ayudemos a comprar a conseguir un cachorrito y siempre nos cuentan sus anécdotas que para el niño el sobrinito que tan deprimido que la psicóloga les recomendó y ese tipo de cosas pero no solamente adquirir el perrito es la responsabilidad que eso conlleva que eso es lo que pasa mayormente la gente compra un perrito súper caro y luego se olvida muy lindo muy lindo todo y ya se olvida del perrito no lo vacuna no le hace nada se enferma se enferma que él si se enferma bueno pero si no le damos los cuidados si no le ponemos la vacuna si no nos llevamos de los doctores que no lo saque a pasear y usted lo saca lo deja mojarse la lluvia y todo lo demás y no le damos también la alimentación adecuada que eso es sumamente importante que la gente falla realmente doctora por cierto hablando de Giselle que le da de todo lo que come a la pobre perrita hay algunas cosas que yo sé que las mascotas no deben comer cuáles son esas cosas mira hay muchos alimentos una línea extensa pero entre las cosas que me preocupan mucho por ejemplo es el chocolate que tiene teobromina intoxica el paciente como que por ahí me le están dando mantequilla de manis porque se ve tan linda lambiéndolas de mi cuchara la mantequilla de manis si uno puede no como un alimento fijo sino por ejemplo le podemos dar un poquito a mi me gusta mucho si tenemos que darle una medicinita lo podemos usar con mantequillita de manis miel y yogur miel se le puede dar el yogur también no es bueno para ellos no ni la cebolla nada de eso producen intoxicaciones pero por ejemplo como mencioné el yogurcito la compotita por ejemplo frutitas está el guineo pero no es que le vamos a dar una jartura de guineo estamos hablando le encanta el guineo una rodajita exacto un pedacito diríamos un cuartito pequeño dependiendo obviamente la raza y el tamaño alguien me comentó de zanahoria zanahoria por ejemplo manzana sin cáscara y sin el centro sandía también pechuguita pero ese tipo de alimentos debemos siempre de consultar con el veterinario exacto doc hay una pregunta ya casi nos acaba el tiempo y obviamente vamos a tener que tenerla acá nuevamente valga la redundancia para que continuemos porque nos quedaron muchas preguntas todavía en el aire nos dice rey y yo también le voy a preguntar hay mucho conflicto y hay mucha controversia con el tema de comprar o adoptar ustedes como veterinaria venden los perritos recomiendan donde los pueden comprar o adoptar que por cual área se inclinan más ustedes como veterinaria pet clínica bueno uno como veterinaria realmente tú sabes que nosotros somos clínica veterinaria nosotros no somos pet shop ni nada de eso si nosotros ofrecemos a los clientes lo que es farmacia para que si necesitan algún tipo de medicación no tengan que ir por ahí a buscarlo sino como que ahí mismo encuentran todos los servicios tenemos tienda comida especializada y ese tipo de cosas pero la comida que si deben comer exactamente tenemos servicios de laboratorio tenemos hotel y todo ese tipo de servicios que acomodan ya a los clientes ya por ejemplo cuando una persona quiere comprar un perrito nosotros cuando hacemos publicaciones no es porque no es para venderlos ustedes exactamente son de algún cliente son de algún cliente que nos pide la ayuda que lo vendamos y entonces lo que hacemos lo publicamos a veces el cliente prefiere que seamos nosotros los intermediarios como para que no tenga que ir alguna persona a su casa y esas cosas y nosotros le ayudamos ¿túes que analizan eso? la gente que dice quiero un perrito ¿sabe quién lo está vendiendo? o una persona que lo quiere vender nosotros lo que hacemos por ejemplo si nos llama que se yo x persona y nos dice que quiere un perrito de x raza si tenemos algún cliente que lo tiene lo conectan pues entonces hacemos las conexiones y todo si no tenemos a esa persona bueno pues le recomendamos que puede buscar en internet o en cualquier sitio o alguien que siempre sale en los instagram y entonces nos lo lleve a nosotros ya para su evaluación y todo perfecto básicamente en lo personal a propósito que mencionaba quizás esa escasez que hay por el hecho de que la gente está en este momento de pandemia demandándolo más hago muy personalmente una recomendación de adopción hay muchas casas de acopio de mascotas que los pobres están sin hogar y hay mucha gente queriendo mascotas y hay muchas mascotas queriendo un hogar entonces es como contradictorio que a veces demos tanto dinero cuando hay tú sabes que pasa mucho y disculpa que te interrumpa o sea que es lo que vivo a diario se vive mucho así como se vive mucho del que dirán eso pasa con las mascotas entonces el cliente quiere por ejemplo un yorkie pero el más chiquito quiere un perro de raza un perro de raza un yorkie bonito que no sea muy grande que no sea muy grande el que ya puede entrar en su cartera para poder ir a su restaurante muy fino casi como un adorno exactamente como un adorno entonces te da cierto estatus exactamente se pierde la parte humana que deberíamos tener exactamente a veces aparecen como vamos a poner unos mesticitos muy lindos un shih tzu con un pudercito ese tipo de cosas y muchas veces la gente no lo quiere porque dice no, no, es ligado no me interesa pero tiene que gritar exactamente que lo buscan también como tú mencionaste una estatua yo tengo un perrito muy caro me valió dos mil dólares y lo viven eso me coloca en un nivel X conozco muchos casos de personas que han adoptado que han pasado proceso de curar ese animalito de volverle la salud y realmente es un proceso que a ellos los llena aún más a los dueños de los animales hay que tener esa vocación hay un tema ahí muy importante que creo que tiene que ver con la edad cuando se adopta un perro que quizás ya es adulto tiene sus costumbres entrenarlo entonces eso es algo de lo que deberíamos hablar con usted doctora en una próxima visita como entrenar a los perros ya sean cachorros o adultos como ponerles esas costumbres porque he oído por ahí que los perros siempre aprenden que no son como los humanos que somos cotorra vieja que no aprende a hablar sino que los perros pudieran siempre tomar nuevas costumbres si usted nos dirá si realmente si todo depende de la disponibilidad del propietario esclavizarnos normal exactamente sacar el tiempo y todas esas cosas bueno doc aparte de eso la destrucción se nos quedó he perdido mucho dinero con Ankara no me duele me duele el chin porque la amo pero no me duele tanto el grito con los muebles dos retenedores todos los muebles zapatos correas pero en fin el amor el amor todo lo perdona creo yo vamos a ver cuántas cosas más faltan vamos a despedirle al doctor nuevamente extendiéndole una segunda visita para hablar más sobre estos seres de luz y de amor que son las mascotas la doctora Aniluz Infante está disponible para ustedes en diferentes sucursales y horarios ahí hay que contactar directamente allá para ver dónde pueden contactarla a usted consultarla con usted las mascotas o con las demás doctoras que hay en las sucursales exactamente pueden poner cita al 809-475-3252 también tenemos lo que es el whatsapp que ahí cualquier orientación ayuda aunque usted no sea cliente de la clínica le podemos orientar ayudar ese tipo de cosas al 829-880-6974 y nuestra emergencia que es 24 horas 829-988-8884 no importa toque de queda ahí tienen cómo resolver no importa toque de queda las doctoras tenemos permiso así que aquí hay un amigo Manuel que me dice que su perro bebe cerveza doctora vamos a tener que hacer un programa sobre eso porque él tiene pobre rojo ya alcohólico ay Dios mío ay Dios mío no 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 pero qué verdugo bueno Manuel el próximo programa para responderte eso en las redes también toda la información de Pet Clinic arroba Pet Clinic RD la doctora Aniluz Infante médico veterinaria nos acompañó y estará muy pronto con nosotros compartiendo más sobre este tema doc un besote gracias por la invitación usted por venir que sabemos que está muy ocupada y más los sábados que es el día de spa de los perritos de los niños así es eso es verdad entonces quédese por ahí porque tenemos un tema muy importante con la doctora Mariela Blas de VIP Clinic en el cual vamos a tratar este tema del uso de las mascarillas y el brote de espinillas cómo se afecta la piel con estar con nuestro aislamiento social nuestro mismo tema del anti-aging que siempre lo tenemos muy presente el cuidarnos y con ella vamos a hablar de qué tenemos a la mano para ayudarnos en todas estas situaciones de la piel y del pelo también vamos a la pausa y volvemos en claro celebramos nuestro 90 aniversario con increíbles ofertas en equipos móviles ven y disfruta de hasta un 90% de descuento en smartphones encuentra la marca y modelo de tu preferencia en tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta claro y llévatelos en cómodas cuotas aplica para móviles y planes seleccionados del 10 al 22 de noviembre o hasta agotar disponibilidad descubre todas las ofertas en claro.com.do en claro estamos para ti atención dueño de negocio no pierdas ventas por no aceptar tarjetas este 2019 haz que tu negocio prospere y para eso están nuestros amigos de Carnet para asesorarte brindarte la mejor tecnología y el mejor servicio ¿qué esperas? afíliate hoy a Carnet llámanos al 809-473-3200 o solicita tu afiliación en línea a www.carnet.com.do Carnet nos une para ti que cuando te decides nada puede detenerte tú que tienes una meta clara la de conseguir una mejor versión de ti mismo y sabes que no se trata solo de entrenar sino de hacerlo con los expertos ven a Gold's Gym y forma parte de esta gran familia que con más de 50 años ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo a cambiar sus vidas cumplir sus metas y hacerse más fuertes ven y comprueba el poder de la experiencia en Gold's Gym ARS CIMAC Dr. Abel González más de 40 años brindando salud y bienestar a los dominicanos con nuestra amplia gama de productos plan básico planes complementarios y planes voluntarios para más información visítenos en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional así como nuestra página web y redes sociales como ars.cimac.rd o llámanos al 809-685-7940 te esperamos en nuestra oficina principal ubicada en la avenida Bolívar 822 La Esperilla Santo Domingo ARS CIMAC Dr. Abel González cuando termine Radio Fit puedes seguir disfrutando de contenido saludable en nuestras redes sociales arroba Giselle Mueces arroba Radio Fit RD en Instagram y Giselle Mueces en YouTube el aceite de rosa de mosqueta es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel ayuda a la eliminación de manchas cicatrices ojeras queloides arrugas estrías y muchas otras afecciones más en tu piel contiene ácidos esenciales omega 6 omega 3 y linoleico antioxidantes beta carotenos y vitamina E y A es un antiarrugas natural estimulando la producción de colágeno y elastina de la piel previene el envejecimiento prematuro de la piel atenúa las arrugas ya existentes y mantiene la piel mucho más joven y firme para ver los resultados usa solo el aceite rosa mosqueta de agar el único orgánico y original búscalo en las principales farmacias del país para más información llama al 809-227-0547 y 809-420-7964 Sigue disfrutando de Radio Fit gracias a Esbel Banca BH de León Aceite Rosa Mosqueta de Agar y Ghost Gin Todos los días y hasta el 31 de diciembre aprovecha un 20% de descuento en todos nuestros medicamentos y un 10% en órdenes a domicilio pagos en efectivo o tarjeta Farmacia Medicar GBC la farmacia de todos los dominicanos Aceptar pagos con tarjetas ahora es más fácil con las soluciones de pago online de Carnet Encuentra la opción que necesitas para que tu negocio siga funcionando y que tus clientes puedan pagarte con su tarjeta de forma digital Para más información pueden visitar su página web www.carnet.com.do o contactarlos llamando al 809-473-3200 Tu negocio sigue funcionando con Carnet El fitness es para todos Escuchas Radio Fit Ya estamos de vuelta Esto es Radio Fit Gracias por seguir en sintonía porque ya está con nosotros inmediatamente nuestra invitada especial para hablar del tema estético ahora Claro que sí Ella es la cabeza del Departamento de Medicina Estética de VIP Clinic una clínica con décadas de experiencia y sobre todo con las mejores profesionales en la parte belleza y cuidado del cuerpo Es la doctora Mariela Blas que habla tan lindo con ese acento argentino tan chulo Doctora Bienvenida a la cabina Un gusto tenerla nueva vez Hola Giselle ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Estamos súper bien aquí Muy bien Ansiosos de oírla porque este tema sabemos que debe ser motivo de mucha consulta ya con usted en VIP y sobre todo estamos cambiando el estilo de vida y eso tiene sus consecuencias en nuestro cuerpo salud y en nuestra belleza Doc usted como médico estético y médico capilar especializada en estas dos áreas la primera pregunta es ¿es cierto que el uso de las mascarillas nos hace propensos acné y alergias? ¿o eso realmente es un mito? ¿es una excusa quizás para no ponernos la mascarilla? No, es totalmente correcto de 10 pacientes que recibo por decirlo un 90% tienen algún tipo de alteración por el uso continuo de mascarillas o sea que totalmente cierto no todos son acné pero todos tienen algún tipo de alteración ¿a qué se debe? ¿qué hace la mascarilla? Bueno cuando está cuando se está utilizando con un uso continuo muchas horas respirando sobre el mismo aire caliente además se empiezan a obstruir también los poros y se empieza a hacer una capa oleosa entonces ese conjunto sumado al contacto que tienen no todas las mascarillas son de los mismos materiales hay mascarillas que tienen un poco más de nylon otras tienen más algodón hay algunas telas que son gruesas muy irritantes entonces algunas pueden ser gruesas pero que son más irritantes entonces con ese uso continuo y al no estar acostumbrada a la piel a tener un roce constante comienzan a dar algún tipo de afección en general en las personas que tienen una tendencia de piel grasa les da un acné o les empieza a generar comedones y en las personas que son muy sensibles comienzan a tener alguna especie como de caspita o de enrojecimiento o de molestia al contacto otro horror del COVID doctora alguna recomendación de mascarilla que le haga a sus pacientes en material porque hay algunas como usted dice muy asfixiantes para la piel bueno en general las que tienen nylon no son recomendables y las que son de tela pero que son como muy brillosas que también tienen mucha parte plástica generan ese tipo de reacciones pero tengo pacientes que usan hipoalergénicas y como sea tienen las consecuencias entonces ya en ese caso lo que hacemos es indicarle algunos productos para desinflamar el área o bueno dependiendo de la afección del paciente le indicamos algún tipo de producto lo ideal es que todo el tiempo que puedan estar sin la mascarilla se la retiren para no alterar y no generar un eczema o la afección que se les pueda estar alterando usted menciona aparte del acné algún otro cuadro ¿cuáles son esos que ha visto dentro de su de la clínica? en general salen espinillas comedones o se ve una irritación en el área una sensibilidad se ve la piel mucho más sensible enrojecida y al tacto se empieza a engrosar para defenderse de lo que sería en este caso el agente externo que es la mascarilla comedones poro abierto son esas cositas anchas que se ven en la nariz los puntos negros también los puntos negros adentro exactamente o sea que los que tenemos ese tipo de piel a zona T que se nos pone grasosa es en peor el caso exactamente me imagino doctora también que es recomendable cambiarse con mucha frecuencia la mascarilla para precisamente esa suciedad que se queda sobre todo las chicas que no maquillamos pues se queda todo en la mascarilla totalmente cambiarla o lavarla dependiendo si es desechable o no incluso las que son reusables cuando uno las lava comienzan a generar como una pelucita con unos pelitos que por más que uno la pueda seguir lavando esos mismos pelitos comienzan a alterar entonces también es bueno en este caso renovarla aunque se pueda seguir usando si ya tiene esos pelitos hay que cambiarla otra vez usted recomendaría no usar maquillaje con las mascarillas para no empeorar ese caso regularmente si lo que pasa que hay pacientes que como sea se lo ponen pero lo ideal es que no utilicen más bien tienen que utilizar una crema protectora para evitar formar ese tipo de reacciones y no dejar de usar protector solar aunque lleven la máscara que una cosa no tiene que ver con otra exacto pero que no sea oleoso que no sea aceitoso puede ser toque seco un tipo de protector solar que no sea tan espeso que le pueda generar obstrucción de los poros es todo un tema doctora Mariela con el tema del pelo aquí nuestra compañera Yuri nos dice que el tema de aislamiento no tomar un sol suficiente le causó deficiencia de vitamina C y ella pudo notar entre otros la D perdón ella pudo notar entre otros síntomas caída abundante del pelo tiene que ver afecta nuestro pelo el aislamiento social claro aparte del estrés que es lógico está totalmente relacionado por varios factores lo que decías de la vitamina D totalmente de acuerdo o sea es necesario por lo menos tomar de 10 a 15 minutos de exposición solar para terminar de formar la vitamina D en la piel que es el último paso para poder formarla y por el otro lado el tema del estrés la angustia la incertidumbre de todo lo que va a pasar genera que el cuerpo o sea una de las maneras de manifestar el estrés es a través de la caída del pelo es decir que sí es cierto que además de la biotina y el zinc la vitamina D influye en la caída del pelo la falta de totalmente totalmente de hecho cuando hacemos la evaluación en la parte capilar siempre se indican en las analíticas como parte del combo la vitamina D excelente muy buen dato antes de pasar a la próxima pregunta doctora por favor compártanos su cuenta de Instagram donde podemos llamar para hacer consulta con usted consulta de evaluación totalmente gratis para de ahí ver cuál es el protocolo a seguir según el caso paciente chica o chico no importa se atienden todo tipo de pacientes allá perfecto estamos en VIP Laser Clinic el teléfono es 809-535-1010 en los jardines del embajador y en la cuenta de Instagram pueden seguir en mi cuenta personal que es doctora Blas y si no en la cuenta de VIP Laser Clinic cualquiera de las dos y ahí tienen nuestros teléfonos para comunicarse poner la cita como dijiste la evaluación no tiene un costo así que solamente es tomarse los minutitos poner la cita y evaluarse para poder darles una respuesta a todas las inquietudes si están sufriendo o de algún tipo de alopecia o de algún tipo de afección por el uso de mascarilla y una última preguntita doc el tiempo se nos agotó bastante rápido hoy el EndyMed Pro que es algo nuevo porque VIP siempre está renovando sus tecnologías sus aparatos sus tratamientos que exactamente hace para que nos sirve este nuevo equipo bueno me tomaría un programa entero poder hablar de EndyMed Pro no no eso para nosotros no hay problema vuelve a ser invitada de resultados pero básicamente lo que va a hacer es estimular el colágeno para tensar la piel también sirve para celulitis sirve para para rostro completo para definir ciertas áreas para lesiones posacnéicas para cerrar poros para mejorar la calidad de la piel para hacer un lifting no quirúrgico también a nivel de cuerpo sirve para celulitis para flacidez o sea tiene muchísimos muchísimas funciones y ya podemos después hacer otro programa para presentarlo porque es muy largo definitivamente que sí pero estos minutos que le hemos robado realmente la doctora está siempre a tope con mucha consulta muchos pacientes porque además de que tienen un trabajo perdón doc hasta la espera hasta la espera dígale que un segundito aparte de que tiene las doctoras la doctora y el resto del equipo allá mucha experiencia y mucha profesionalidad ellos se manejan con todo el protocolo de protección o sea que uno se siente confiado en acostarse en esa camilla y dejar que le trabajen porque la doctora se pone algo que parece que va como para el espacio es una cosa increíble todo traje capa todo el asunto o sea que realmente ahí no hay ese miedo de que vamos a contagiarnos por ir a estar trabajándonos la cara ni el cuerpo o sea estamos en buenas manos en todo el sentido de la palabra fantástico doctora Mariela pues entonces de lunes a sábados con usted allá en VIP Clinic para la parte de medicina estética y todo lo relacionado al tema pelo caída de pelo implante de pelo y tratamientos también más sencillos en cuanto a eso de cuidar nuestra cabellera y nuestra piel arroba Derea Mariela perdón Derea Blas así mismo Derea Blas y arroba VIP Laser Clinic allá en los jardines del embajador Sarasota 809-535-1010 mi doc un besote pronto estaré por allá que se me fue el botox y estoy como el guasón esperamos esperamos bueno gracias doc por regalarnos su tiempo un besote ok bye bye bueno a propósito de tiempo se nos se nos agotó el tiempo justamente y queremos aprovechar este segundito para enviar una felicitación muy especial a nuestro colaborador desde Canadá Hugo Pagán quien es que nos orienta siempre con las películas recomendadas y bueno pues felicidades para él que cumple años en el día de hoy y de mi parte pues muy especialmente felicitación a mi padre que está de cumpleaños en el día de hoy 72 el señor pero tu papá se ve muy duro normal muy muy jamás me lo imaginé a que sepa un hombre sí saludable Rey tiene genética y aparte de todo los dos son así como fit bueno recuerden que la sección cine y fitness con Hugo Pagán llega a ustedes gracias a Pedro Andújar y la semana que viene la vamos a tener ampliada pues hoy lamentablemente el tiempo pues se fue volando así que le damos su día de cumpleaños también para que lo comparta con sus bebés allá porque él es un súper padre que no se despega de esos bebecitos lo hemos podido comprobar Hugo Pagán lo siguen para sus recomendaciones de cine arroba H Pagán y H Pagán 14 eso es en Twitter y en Instagram H Pagán es en Instagram feliz fin de semana sean todos ustedes fit y saludables por siempre con Radio Fit hasta el próximo sábado a las 2 Radio Fit llegó a ti gracias a Banco Banco